¿Qué ha sido su participación en la participación de Patriotas que han podido ganar 8 partidos? Creo que no se ha conseguido esa victoria como lo decís, pero el grupo no deja de trabajar en cada uno de los aspectos que hay que mejorar, en la semana siempre entregarse al máximo, hacer lo que los profesores quieren y obviamente a la hora del partido siempre se trata de buscar esa victoria, esos puntos que nos den de pronto esa oportunidad de despegar. Esperemos que el próximo partido sea una bonita oportunidad para que sea así y podamos conseguir esa victoria tan anionada. Es un clásico, independientemente de la posición que estén los equipos, usted ya los ha oído en Bogotá, en Medellín, en otras partes, clásico es clásico. Y usted sabe que hay una paternidad de Patriotas sobre Chico que no le ha podido ganar, ya le ganó un partido con la Copa Postal, ¿se puede mantener esa paternidad con un buen fútbol y sorprendiendo a un rival que también trae lo suyo? Sí, desde luego se sabe lo que representa un clásico, independientemente de la ciudad o el país, creo que el clásico es clásico y siempre se va a querer ganar, se va a querer demostrar a la hinchada y a la gente que lo sigue que se deja todo en la cancha y que se trata siempre de ganar este tipo de partidos, y más digamos en la situación en la que nos encontramos en ese momento de necesitar esos tres puntos tan urgentemente y bueno, esperamos que con lo que podamos hacer en la cancha y el apoyo de la gente que venga a acompañarnos, pues podamos conseguir esa victoria en ese partido importante. ¿Esa cuota de sacrificio que usted aplica, que incluso a veces se baja mucho a marcar, aparte de crear, de llevar al equipo, se la infunde y usted esa garra, esos deseos de agradar y de hacer las cosas bien a los demás compañeros para no perder la motivación? Bueno, uno siempre trata de, creo que de lo posible, entregarse de lleno, tratar de colaborar en lo que más pueda en el grupo, creo que soy un jugador de la parte ofensiva, pero siempre se trata de ayudar en la parte ofensiva, de colaborar en lo más que se pueda en el grupo, y yo creo que cada uno de los compañeros también tiene esto presente, y más digamos en la situación que estamos, sabemos que todos a la hora de no tener el balón, todos tenemos que ser defensores y poner ese granito de arena en cuanto a la parte defensiva, y bueno, siempre creo que seguir con esa misma tónica y mejorar, mejorar cada partido, y seguro que van a venir los resultados. Usted tiene grandes condiciones, y el partido del Quindío ya es historia, pero ¿usted volvería a patear los tiros penaltis? Porque, bueno, hasta Messi los ha fallado, eso ya es historia y ya hace parte del pasado, no interesa, es el futuro, y el futuro es ya contra Chicón. Sí, pues, lastimosamente fue una jugada que de pronto no imparte de la mejor manera el balón, y bueno, así como usted mismo lo dice, es historia, lastimosamente no pude concretar, pero si sea la oportunidad y si, digamos, el cuerpo técnico y los mismos compañeros dan esa oportunidad, lo volveré a hacer con mucha confianza, lo más importante es que, independientemente el que cobre el penal, sea a beneficio del grupo y que sirva para conseguir la victoria. Jonathan, que así sea, que se leen las cosas a usted, a los demás compañeros, y que estemos sumando tres puntos importantes que nos abran esa senda ganadora. Bueno, bueno, gracias a ustedes, y seguro que con la ayuda de Dios y la entrega y lo que podemos hacer, vamos a conseguir esa victoria, que nos dé, digamos, la oportunidad de tomar un aire y despegar, y vamos a dejarlo todo en la cancha para que así sea.